Soy un chiste que está haciendo la paja, bolero Como me perdiste ahí, como me perdiste Agarra el gancho para subir, ¿dónde estás? Me traigo 90% ¡Qué acero que soy! Al menos puede ser, dale eso me enganchó ¿Qué es lo que se hace ahora no puedo ir a? ¿Qué es lo que se hace ahora no? Jajaja, no, 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 no Oh, no, 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 no puedo ir a aceptar ha 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 si 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El de los soldados Aquí veo... Ahí entrereza un tiro Vámonos Quieres Van a bajar un tiro Quieres 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 Un picazo, un picazo Un picazo, un picazo, un picazo Un picazo ¡Bara! ¡Sala! Ok, ok, solo ¿Qué está haciendo mi chito, boludo? Dile que venga ¡Bara! 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 Oh, no, 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 no. ¡Suscríbete al canal!